Continuamos aquí en Perfiles ICB y en este tercer segmento vamos a contar con la presencia de quien es la coordinadora de COBE ICB, la señorita Teresa Hachel Salinas. Gracias por aceptar la invitación a estar con nosotros. Muchas gracias maestro por invitarme de nuevo. Hay en ICB tradicional, hay varias tradiciones y una de ellas es uno que nació hace ocho años. El encuentro de orientación profesional, ser y saber para crecer. Así es maestros, pues el octavo año se llevó a cabo el pasado 27 de marzo en las salas de uso múltiples del CCU. Tuvimos alrededor de 200 asistentes y pues es un evento muy completo para los alumnos próximos a egresar. Está diseñado para ellos, para que ellos identifiquen sus limitaciones, sus destrezas ahora que van a entrar en el mundo laboral. Empezamos desde las ocho de la mañana con el registro, el llenado de la conferencia, de los talleres y de ahí pues la inauguración del evento. A las nueve de la mañana tuvimos el panel de discusión que se tituló ¿Ya me gradué? ¿Ahora qué? Es muy interesante, ¿no? Porque después de todo cualquiera que egresa se hace esa pregunta o está a punto de egresar. ¿Y ahora qué? Ya dejando de lado la cuestión emocional de que ¿Y ahora qué voy a hacer si ya no voy a ir a la escuela? No, ahora me voy a enfrentar a la realidad. Exacto. Como un ponte las pilas a ver en qué es lo que te falta, ¿no? Después de obtener tu título de licenciatura. Después de ahí tuvimos la participación del doctor Melgoza con una conferencia de que se llamó Siete pasos para el éxito profesional. O sea, las siete claves para el éxito profesional. Y de ahí pues ya los muchachos pasan un ambigún, toman un alimento. Durante su comida estuvo la marimba del CUDA. Nos estuvo amenizando ahí muy bonito el momento. Y pues de ahí ya empiezan lo que son los talleres simultáneos. Son cinco talleres que nos hizo el honor de dar uno por ahí. Muy interesante el tema de cómo generar recursos en lo que encuentran empleo los muchachos, ¿no? Y bueno, tuve otras personas muy importantes impartiendo estos talleres. Y pues bueno, parece que fue todo un éxito. Los muchachos se fueron muy contentos. Se cumplió con el objetivo de que ellos pues se llevaran un poquito más, ¿no? De conocimiento ahora que van a... ¿Qué es lo que va a pasar? Un poquito más claro el panorama después de... Y bueno, pues... ¿Qué tanto es más motivador? ¿Y qué tanto es clarificante este tipo de eventos por su experiencia? Creo que es más clarificante. Creo que se les muestra... Por ejemplo, en el panel pues están los ponentes contando su realidad después de que egresaron. ¿Cuál fue? ¿A qué se enfrentaron? ¿Qué fue lo que ellos tuvieron que hacer? Este... Fue así como... Es esa parte como... Como... Ya estás ahí, pero... Pues hay que... Hay que chambearle, hay que echarle ganas, hay que prepararse un poquito más. Ah, no le comenté que también vinieron los de posgrados a darles la información a los muchachos referente. Pues a una... Especializarse, ¿no? En su área. O sea, la invitación no solamente es para que vengas y veas a lo que te vas a enfrentar, sino también... Mira, está la oportunidad de seguir un posgrado. Exactamente. Y se les ofertan becas y los diferentes programas. Así es. Toda esa información viene y la gente encargada de esas áreas viene y les da información a los muchachos. Y cuando... ¿Qué satisfacciones te crea a ti al término de estos eventos? O sea, tal vez lo estamos viendo como el evento y qué hubo ahí. ¿Qué es la...? Pero a ti, que te llevó, ¿cuánto tiempo te lleva a programar y coordinar y todo esto? Más o menos de tres meses a... Pues sí, unos tres meses, dos meses y medio en confirmar asistencia de los ponentes, hacer los temas de los talleres, de la conferencia. Sí, es mucho lo que hay que organizar, porque hay que tener todo muy bien en el tiempo, en la dinámica del evento, que todo esté a tiempo. Entonces, pues sí, es muy... es un trabajo muy arduo de mi parte y de parte de todo el equipo de COVICB. Es muchísimo. Igual el apoyo de la Subdirección de Servicios Estudiantiles y de ICB, del Instituto de ICB. Y pues es mucho la chamba, pero es muy padre. Este, creo que es un evento muy completo. Creo que es un regalo para los... es un regalo de graduación. Es lo último que les falta por conocer. Y es muy satisfactorio toda esa parte, ¿no? O sea, saber qué... y estar convencida que este evento realmente es un regalo para ellos. Y que es el beneficio de ellos. Exactamente. Definitivamente, ¿no? Muy bien. Pero hay un detalle aquí. Fíjate. Se mete todo un... tres meses y hay una logística, hay todo un apoyo. Y sin embargo, a veces, a los ponentes hacen su esfuerzo y muchos de los que están ahí, como que no logran todavía aterrizar. Sí. Todavía muchos chavos no se logran aterrizar aquí. ¿Por qué fueron? Sí, claro que sí, hay de todo, ¿no? Hay quien se queda muy complacido con el servicio. Y hay quien, de cierta manera, no está preparado. En algunas ocasiones estamos preparados para dar otro paso, ¿no? Para recibir temas tan padres. Y pues sí, digo, habrá quien no tiene la preparación todavía, ¿no? ¿Y tiene algún costo? No, es completamente gratis. Varios años tuvo un costo el evento. Y pues, no, ya hemos juntado recursos poco a poco. Se les da una playera del evento. Y reciben un reconocimiento. Y pues, nada, al alimento, el servicio de café. ¿Y sin costo alguno? Nada, absolutamente nada. ¿Únicamente para estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? No, esa entrada en general, el público en general, a quien le interese, obviamente, los temas. Claro que puede asistir. Incluso tuvimos gente que ya egresó. Y como que a lo mejor en esa búsqueda, ¿no? De a ver qué es lo que me está pasando, vieron el evento. Y pues les llamó la atención. Porque al final de cuentas, ellos ya están en ese punto. Y pues dijeron, bueno, pues ahora sí, vamos a aprovechar. Y sí hubo gente que ya había egresado de aquí a la universidad. Entonces, para el próximo año. El noveno. El noveno. El noveno. Para el próximo año. Y que estén pendientes de esta información, aproximadamente, ¿para cuándo sería? A principios del año que entra, empezamos con la publicidad. Se hace la publicidad en todas las páginas de Facebook de COVE, se crean carteles. Y pues se trata mucho de estar en esa difusión para que se enteren los alumnos y también el público en general. Bien, esto es el encuentro de orientación profesional para todos aquellos que en un momento dado todavía se encuentren y que no sepan qué hacer. La invitación es para que nos acompañe el próximo año, aquí, en la Universidad Autónoma de Ciudad. Y por lo pronto, pues los invitamos para que nos acompañe en la próxima semana, en este, en su programa, Perfiles ICD. Mi nombre es Antonio Muñoz Bernal. Y a nombre de todo el equipo técnico y colaboradores que hacen posible este programa, agradecemos el favor de su atención. Y no se olvide enviarnos sus comentarios a televisión arroba uacj.mx Por hoy, have a nice day. Gracias. Gracias.